Hola chicos, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a enseñar como hacer edits en Tocaboca Ok, primero te vas a venir a alguna página en Instagram en este caso que es Vicundra Shop Es este de aquí Y pues bueno Ahora sí, una vez que descargues o le tomes captura a las fotos Te vas a venir a alguna aplicación, en este caso la que yo uso es Magic Eraser En iPhone en este caso Así que bueno, le vas a descargar la imagen y le vas a dar ahí arribita En donde está como un botoncito de descargar y le das de foto Ahora te vas a ir a Evie Spine Evie Spine, Evie Spine, no sé cómo se pronuncia Y vas a entrar a un nuevo archivo O sea, un nuevo avalienzo Y vas a poner la foto de tu personaje de Tocaboca En Tanga, literalmente Pero bueno, en este caso yo tengo esta que no tiene ropa Que la descargué de Pinterest Y le vas a poner la ropita que descargaste sin fondo En este caso, miren, que se puso la cosita blanca, no me di cuenta Pero bueno, en este caso le vas a acomodar al cuerpito de la muñecita En este caso es esta Así que bueno, luego le vas a dar en pinceles En donde dice como cuenta gotitas Y ya te vas a dar cuenta que dice No sé, no recuerdo bien qué dice Le vas a seleccionar largo rato en el color de la piel Y bueno, vas a cubrir ese colorcito blanco, ok En este caso es como muy parido el color Que me lo he seleccionado Así que vas a terminar cambiando a ese color Es un cuenta gotas en sí, ok Y lo más tienes presionado y listo Ok, listo Ahora vas a borrar esa línea negra Para que se vea como que el brazo normal Y no se vea así como que raro Este color estaba continuando Hasta que me di cuenta de que pues No sé, no era así, perdón Ok, entonces vas a borrar con ese pincel Es un pincel que yo utilizo, es el pincel normal Es como lápiz digital Ese es el que yo uso Y bueno, pues Entonces Una vez que selecciones el pincel Le vas a cubrir Todo el brazo pintando Y dándole unos cuantos retoques Esta parte Le voy a agregar ahora Su pantalón Siento que agregue otro que no era, ok Perdón Le vas a importar ahora si el pantalón correcto Y le vas a Metir pues del tamaño de tu En este caso es así Y bueno, le voy a poner algo así Para que sus Piecitos todavía Se vean Ok, ahí le vas a encancelar Y ahora sí Eso con la brocha La selecciones Y pues Le borras ese pedacito blanco, ok Ahora Yo le iba a poner Unos zapatos Con fresitas ¿Recuerdan? Esos rojos que me Me voy a importar ahorita Estos Pero no No me olvide De quitar el fondo Ah, ok Veo que no les he explicado Cómo Van a irse allá Donde están como Páginas una encima de otra Esas son las capas Y van a ver Una camarita Y ahí van a estar Todas las fotos De tu baili En este caso Vas a seleccionar Las que están sin fondo Que en este caso Es esta de aquí Ok, entonces Una vez que ya lo acabas De seleccionar Lo acomodas y todo Y listo Ahora sí vas a guardar Vas a borrar En este caso Voy a borrar Sus piececitos Que se ven raros Pero no puedo Porque está por capas Ok Entonces Al estar por capas Vas a guardarlo En esos tres puntitos En guardar como PNG Ok Me observé el error Y ya se guardó la imagen Ok chicos Entonces Ahora sí vas a abrir Otro lienzo En el e-spin Y vas a seleccionar El brazo de tu personaje En este caso es este Para moverlo A donde tú quieras A cualquier dirección Solamente lo mueves En este caso Voy a volver a seleccionar Otro que no tenga tantos Pedacitos blancos Porque si no se ve No puedo editarlo Tan rápido Ok Esto lo voy a doblar Como que algo Así Y ahora sí Voy a seleccionar El color de la piel Hasta ahí Y luego el color rubio Del cabello Del personaje Que en este caso Seleccione este Ok Ahora sí El negrito Le vas a completar Este lo ve un poco grueso Ok Le voy a mover un poco Más el brazo Porque se ve como Medio chueco Medio raro Así que voy a seleccionar El cuerpo De todo el personaje Para que ahora sí Le haga el codo Ok Un codo redondito Y pues Se ve bien raro Me quedó bien feo Bien raro Pero bueno Ya Ahora sí Le completas El cabellito Ok Esa parte de ahí Le vas a dar En la brocha Que es un borrador Y lo borras Ok Listo Ok Ahora esa parte Lo siento muy negro No sé Pero bueno Le voy a hacer las sombras Para esto Vas a estar seleccionando Este pincel Que es como que Uno que se ve bien Opaco el color Ese Ok Ese es el que vas a seleccionar Y le vas a poner Un color Como que marrón Ok Ese lo seleccionas Y ya está Ahí le haces Es de Unos que están Medios opacos Ok Esos Que están bien bajitos El color Y como transparentes Ok Ahora vas a corregir Todas las partes Que se te pasó La mano Como ahí a mí Ok Ahí lo sentí Muy grueso Así que lo voy a borrar Y pues listo Así quedó Las sombras Y todo Ok Ahí no sé Que estaba haciendo Pero bueno Ya que Ok Ahora sí Ahí hay varias brochas Y le voy a hacer una pulsera Así que voy a buscar Estas de aquí Para hacerle Su pulserita Que en este caso Son estas Que son las chiquititas Y les voy a hacer Estas de acá Ok Entonces Ahora sí Voy a estar seleccionando Esa misma brocha Con la que hice Las sombras del cabello Y bueno Estoy intentando hacer Pero no me gustó Como quedó Así que le voy a hacer Los brillos a los ojos Con el que dice Pincel digital Ahora con la brocha Que le hiciste Las sombras Le vas a poner En un rosadito Sus cachetitos Al personaje Que en este caso Son estos Y luego Bueno Les voy a retroceder Porque no me gustó Así que pues Le voy a estar poniendo Ahora pequeitas Así vayas Y bueno Le voy a volver a poner Más mejilla Así que Se ve algo así Y no sé por qué Le puse una raya Ok Ahora sí Ahora sí No importa Si le vas a poner Un fondo En este caso Es otro que hice Y pues ya lo Publiqué En la comunidad Miren Así está Y bueno chicos Espero que les guste Este video Y no olviden Suscribirse A mi canal Bye Bye